Las velas son tremendamente poderosas. Desde que me dedico a las limpiezas energéticas me han preguntado varias veces si puedo hacer que la pareja vuelva o que la persona que gusta preste atención. Mi respuesta es siempre la misma. Yo no realizo ese tipo de trabajos y te explico por qué. En las limpiezas que realizo a personas llevo eliminadas multitud de magias enfocadas a la pareja. Tras el anterior vídeo sobre cómo leo mi vela me han llovido consultas sobre velas que habían sido usadas en trabajos para atraer al ser amado. Sé que tener la posibilidad de que la persona que deseas te preste atención o vuelva es muy atrayente. Creo que todas las personas hemos pasado por ahí en algún momento de nuestra vida. Pero lamentablemente no es la opción más recomendable. En el universo existe una cualidad que comparten casi todos los seres vivos que es el libre albedrío. El libre albedrío es, según la psicología y leo textualmente, la capacidad de optar entre distintas alternativas que se nos ofrecen o crear otras nuevas. Nadie ni ninguna ley de la naturaleza puede torcer en principio nuestra voluntad. Nos consideramos capacitados para tomar decisiones. Cada vez que decidimos hacer un pedido o magia para atraer a otra persona o para influir en cualquier aspecto de su vida sin su consentimiento, vamos en contra de su libre albedrío. Y no solo vamos en contra del libre albedrío en temas de amor, sino en cualquier aspecto de la vida. Paréntesis, como ya sabes, realizo limpiezas energéticas a distancia de personas, animales, casas, vehículos, negocios. Aquí tienes un vídeo con más información para saber si necesitas una limpieza y te hablo sobre mi método. Las consecuencias de actuar en contra del libre albedrío son muy variadas. Depende de la fuerza que se ponga en la intención, el trabajo que se haga, las capacidades de la persona, etc. Cada persona y cada ser vivo que encarna trae un plan consigo para su vida. No respetar el libre albedrío interfiere en ese plan y también en el nuestro, ya que crea karma, y a la larga viviremos las consecuencias de ello. Cuando realizamos algún pedido de este tipo, no nos está moviendo el amor a la otra persona, sino nuestra parte egoica y primitiva. Nos mueve la carencia, el miedo, la posesividad, la inseguridad, la falta de autoestima. Si de verdad amamos a la otra persona, dejaremos que se marche si es su deseo, agradeceremos con amor el tiempo que nos regaló y que pasó con nosotras y soltaremos. En otros casos, lo ideal es preguntar a quien se quiera ayudar, si acepta la ayuda bien, si no debemos respetar su decisión y no hacer nada. Aunque tengamos el convencimiento de que se está equivocando, que va a salir mal, no debemos actuar. Es su decisión y hay que respetarla. Tal vez tenga que vivir determinadas experiencias para su evolución. Os pongo unos ejemplos. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete. En el tema de pareja, un ejemplo sería que tras encender una vela pidiendo por ella, esa persona amada se fije en ti o vuelva contigo, pero que a la larga la relación se convierta en una pesadilla, con peleas continuas, malestar o no estar bien del todo nunca. O recibir mucha indiferencia. En definitiva, no ser felices. Al interferir en el libre albedrío y el camino de la persona, puedes estar impidiendo que tanto tú como la otra persona encuentre a una pareja que sí pudiera haceros felices y dichosos. En el tema de trabajo, por ejemplo, un hijo al que han cortado de su empleo y la madre al verlo apenado, deprimido por la pérdida, enciende una vela pidiendo por él sin consultarle, sin su consentimiento, para que lo vuelvan a contratar en esa misma empresa. Finalmente lo contratan otra vez, pero tal vez el universo le tenía preparado a su hijo un trabajo mejor, en una empresa mejor, cuando superara el bloqueo de perder ese trabajo. Esa mala racha podía ser algo que su hijo tenía que vivir y su madre al interferir no lo ha permitido. Siempre que se haga un pedido debemos tener claro que no afecte a terceras personas. Podemos rezar, encender velas y hacer toda la magia que queramos para nuestra persona o para situaciones siempre y cuando no afecten a otras personas directamente. Volviendo a los ejemplos para que quede más claro. Si te ha dejado tu pareja, puedes pedir luz y amor para la situación, para que la relación entre ambos sea armoniosa o que el dolor que puedas sentir se diluya lo antes posible. Si no tienes pareja y la deseas, pide que se den las circunstancias para que ese amor que deseas llegue a tu vida, pero sin concretar a ninguna persona. En el caso de la madre y su hijo, podía pedir para que su hijo supere de forma rápida y amorosa la situación que está viviendo y encuentre el trabajo más adecuado para él, pero sin especificar puesto o lugar. Hay que confiar en el universo y dejarle hacer. Él sabe. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un like. Me ayuda a seguir avanzando y poder compartir con más personas toda esta información interesante. Comenta abajo qué te ha parecido este vídeo y suscríbete para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que suba. Te recuerdo que puedes contactar conmigo si crees que necesitas una limpieza energética o te la han recomendado. Gracias por mirar y hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.